Bueno, pues llegamos a esa parte del programa en que le mando un tuit a Alex la convoco aquí en el programa y aparece para aportarnos su sabiduría en el campo de... bueno, en el gremio del podcasting, del streamer y de... no sé, de qué más cosas de todo, puedes dar muchas lecciones de vida, creo Y menos mal que estoy aquí para darlas porque si dependemos de ti... ¡Oh! ¡Oh! ¡Y además es divertida! Cínica, cínica más bien pero sí Y le gusta meterse conmigo, bueno, ya lo sabéis Esta es Alex Y hoy creo que te traigo un temita que te va a gustar Te va a gustar Porque hace poco leí la noticia esta de que TikTok está planeando su TikTok Music de hacerle la rosca a Spotify convertirse en su competencia además y que, pues eso que se puedan subir canciones y tú puedas escuchar canciones directamente desde TikTok Bueno, más que hacerles la rosca les estarán haciendo la cama ¿Qué vas a decir? Eso para empezar porque la rosca cuando planean que los artistas vean mejor monetización en TikTok que en Spotify pues la verdad es que poca poca rosca es O sea, obviamente se sientan precedentes porque por una parte tenemos a Rosalía que ha estrenado canciones ahí Sabemos que Spotify tiene muy mala relación con según qué artistas porque dicen que ganan en cacahuetes en Spotify Yo la verdad es que nunca he sido artista para poder verificar eso Y luego por otra parte esto te lo comenté alguna vez que TikTok con el tema de los audios o sea, tú haces un TikTok y usas un audio de base Si empiezas a tener artistas que suben ahí sus canciones y que llegan a acuerdos con ellos para que la gente pueda usar esos audios sin problemas de copy pues dales monetización que lo está haciendo Spotify también que conste O sea, si tú haces un podcast en Spotify puedes usar la música de Spotify y generará ingresos en el artista Esto es para generar básicamente exclusividades exclusividades sin ser exclusividades porque luego fuera de Spotify el contenido pierde un montón de valor Pues lo que pretende TikTok es que los artistas se vayan para ahí porque entre la viralidad de TikTok y el verdadero uso que tienen porque sí, luego esas canciones llegan a publicaciones de Instagram y demás en recortes pero no es tan dramático como un sitio donde pueden monetizarlo muy a lo bestia Claro, claro, claro Esto que decías de que no se puede externalizar de Spotify no sé creo que te lo he comentado también alguna vez de que, por ejemplo hace poco escuché un audio de la Escóbula que precisamente lo decían en su capítulo así en directo que decían queríamos poner música de películas y esas cosas y decían no, no podemos ponerla porque luego si la escuchas según dónde no la vas a poder no escuchar en nada por el algoritmo este de Spotify entonces claro es lo que decías un poco de su universo ahí cerrado ¿no? Totalmente Claro, claro, claro Pero es que tienes varias vertientes ponte pongamos que puedes hacer la edición tú desde una herramienta de Spotify no entiendo muy bien cómo va o sea, yo no la he probado de modo tú propio pero pongamos que en vez de insertar la música tú externamente la insertas desde una herramienta de Spotify eso sí te permitiría que por el algoritmo de Spotify no se escuche en otros sitios y haya un vacío un silencio mientras que en Spotify se escuche pero si tú lo montas en un Adobe Premiere un Adobe Audition o un programa de estos externamente para que luego se monetice de todas formas sí se puede escuchar en otros sitios y tú empiezas a tener un problema de copy bastante bastante gordote además entonces ¿para qué sirve esta herramienta? vamos a ser vamos a ser justos para hacer mella en la audiencia eso es lo primero para hacer mella en los oyentes y dar ese mensaje de en Spotify puedes disfrutarlo completamente y tú podcaster lo que quieres es estar en Spotify y es eso lo que decía generar exclusividades sin pagarlas sin tenerlas y forzándolas a tope porque aquí dependiendo creo que depende más del buen hacer de cada podcast iba a sonar un poco feo pero yo creo que depende un poco más del buen hacer de cada podcaster si tú quieres si tú miras por tus oyentes que al final son los que te tienen donde está porque por muy famoso que seas tú no serías famoso sin tus oyentes claro o sea eso funciona así si tú empiezas a limitar a tus oyentes para que tengan que ir sí o sí a la plataforma que tú quieres eso te puede explotar en la cara pues sí y normalmente explota o sea por ponerte un ejemplo Podimo cuando se ha hecho con tantos youtubers y hacen su podcast en Podimo uno de los que yo seguía era Puto Miquel yo adoro a Puto Miquel es de lo mejor que nos ha dado YouTube igual que a Tamayo Tamayo hace bastante tiempo que no sube vídeos a YouTube Puto Miquel en la época en la que estuvo en Podimo tampoco subía vídeos a YouTube pero a mí como consumidora era como es que yo no quiero meterme en una plataforma cerrada cuando yo consumía esto en abierto ya o sea es simplemente es que no quiero y que haces te buscas otros creadores de contenido claro claro por lo tanto cuando tú fuerzas a que la comprensión de tu podcast sea completa solo en un sitio o solo se pueda consumir en un solo sitio lo que estás es primero defraudando a tu comunidad y segundo haciendo que muchos se elijan buscar a otra gente a la que consumir algunos te seguirán por supuesto sí pero a mí que me que me fuercen como si estuviese en el tablón de un barco en plan de bueno unas últimas palabras o elige qué quieres hacer tirarte a los tiburones o morir por la espada pues chico a lo mejor prefiero los tiburones ¿sabes? me quedo quieto ya está no no me quedo los tiburones que a lo mejor puedo escapar si me la juego lo suficiente a lo mejor puedo escapar bueno les caís bien o espérase a que pase otro barco y saltas al otro barco que es mi opción esa no la ven venir madre mía claro pero es que encima tiktok claro ya se está convirtiendo pues en la red social de referencia y ya o sea es lo que decíamos tú tienes tiktok y lo que generas ahí pues ya lo pasas a instagram lo pasas a facebook lo pasas a a todo en general youtube también a youtube también youtube a los shorts si el tema es que aquí depende de las estrategias de cada uno estrategias de marketing quiero decir tanto youtube en sus shorts como instagram si detectan que has subido el mismo contenido en tiktok en esa red social lo que hacen es penalizarte el algoritmo mientras que tiktok lo que hace si detecta que estás en otros sitios te lo potencia va a intentar que seas más viral ¿por qué? para transmitir que tú como creador tienes más opciones de progresar en tiktok que en ningún otro sitio es lo único que quieren vender de esa forma mucha gente no entiende de algoritmos ni nada por el estilo entonces no entienden que se les está penalizando y que en otros se les está reforzando para que tú percibas ese refuerzo positivo que te da tiktok como unas mayores oportunidades cuando realmente lo que hacen es forzar el algoritmo a lo bestia y que tú tengas esa percepción pero para ellos es sobre todo eso y tú cuando no tienes cifras en instagram o en youtube porque has subido el mismo contenido y te lo penalizan dices es que este contenido ¿para qué lo voy a subir en estos sitios? y te compensa subirlo exclusivamente en tiktok qué bueno lo que pasa es que luego te penaliza y dices tú bueno pues tendré que subirlo en los dos para que no sé qué vaya tela y vas perdiendo redes sociales en cierta forma o el alcance de las redes sociales a santo de eso jope oye pues bueno ya te dije que tenemos el tiktok del programa ya me he lanzado ahí ya soy tiktoker que no sé todavía del todo cómo va eso y estamos haciendo pues eso recomendaciones extra de momento en tiktok y es eso o sea yo publico algo en tiktok luego lo publico en instagram o en unreal y luego lo muevo en no sé dónde o sea ya en twitter y cosas de esas o sea eso es buena práctica entonces no sí a ver a ver un contenido como el que se hace aquí es muy difícil que tienda la viralidad que tiene tiktok pero a nivel de podcast más temáticos tiktok es una muy buena herramienta y lo único que tienes que forzar es a lo mejor dos partes distintas de tu podcast hacerlo contenido en distintas redes sociales estás haciendo lo mismo estás haciendo exactamente lo mismo y potenciando todas las redes sociales sin recibir la penalización por por contrapartida y lo que pasa es que para atender a la viralidad tienes que hacer que el contenido sea muy digerible tanto a nivel de velocidad como a nivel de contenido que sea muy interesante o más bien divertido o sea no puedes hacer algo excesivamente sesudo porque va a generar rechazo tienes que generar algo que sea que sea único que sea divertido que se te quieran quedar ahí hay una chica que yo sigo en tiktok bueno hay dos hay dos que sigo en tiktok una es esperanza gracia que creo que esa mujer sola lleva todo lo que es el humor de nuestro país a los hombros que es la chica que hace de típica escena en Estados Unidos y típica escena en España y parodia y es muy buena es muy buena yo me río muchísimo con ella y otra es una chica que es profesora de infantil y va contando anécdotas tanto de su día a día con los niños de los niños como de cuando trabajaba en Zara o anécdotas de su vida privada y la tía es súper graciosa pero empezó a hacerse viral sobre todo por las anécdotas de Zara y de los niños pues que de los niños tiene alguna que es potente tipo no, 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 no yo te hablo de anécdotas con los niños de ella es profesora de inglés y el viernes dice venga it's a Friday day y les canta así y le dicen pero profe ¿por qué estás tan feliz? si tienes que corregir todos nuestros exámenes y como das clase en otras tres clases más vas a echarte todo el fin de semana corrigiendo exámenes y cuentas cosas como esas que majete los niños madre mía vale, vale de ese estilo porque es decir si lo aplicáramos a los podcasters en general ¿tú crees que TikTok les puede ayudar a difundir su no sé si su contenido o su marca en sí? porque tampoco he visto muchos podcasters depende de cómo lo hagan ya, ya, ya es que es eso no he visto muchos podcasters en TikTok y mira que los estuvo buscando en plan para seguirlos y tal y no hay demasiados la verdad Territorio Revival hace podcast en TikTok a la vez que en Twitch ajá que aquí por ejemplo también entra otra segunda cosa que es que Twitch ha abierto la exclusividad de directo simultáneo porque la exclusividad de Twitch es solo directo simultáneo a TikTok e Instagram por lo tanto se van a poder ver muchos programas a la vez en TikTok y en Twitch sin que penalicen tu partneriado ni nada por el estilo vale pero en YouTube y Facebook Gaming siguen todavía vetados lo cual lo veo absolutamente normal sí, yo me veo olvidado yo Facebook ya me he olvidado del todo ya la verdad sí, pero por ejemplo esto tiene una razón de ser si tú haces tu podcast para producción de Twitch estás fomentando una producción horizontal por lo tanto para TikTok tienes que forzar una producción vertical muy poca gente se puede permitir hacer las 12 realizaciones a la vez necesitas tener mínimo dos personas manejándolo ¿vale? o con dos ordenadores sobre todo y no tienes tanto conocimiento y cámaras y necesitas varias cámaras ¿sabes? para cambiar de ángulos y no sé qué por lo tanto ¿qué fuerzas con esto? tanto en Instagram como en TikTok que la gente quiera entrar en Twitch a ver la versión horizontal la versión completa claro eso es lo que es interesante entonces streamers digo sí, bueno son streamers a fin de cuentas pero digamos podcasters que hagan su podcast también en en Twitch pueden hacer el directo simultáneo también pueden hacer recortes que lo hace Club 113 ¿recortes que son? escenas escenas sí porque son graciosos o sea lo hacen ellos pero se le pueden permitir podcast pues como es un estirando el chicle como es un como es un sí, bueno territorio revival también en cierta forma pero sobre todo los de entretenimiento como Club 113 o estirando el chicle básicamente ellos se lo pueden permitir vale porque porque es más fácil o sea se puede permitir hacer algo más rápido un podcaster al uso de solo audio puede hacer cosas totalmente ahí dependiendo del tono que quieras llevar puedes hacer como unas previvus de tu contenido o recortes de tu contenido también pero poniéndole imagen o sea montándolo en premiere con una escenografía y tal como si estuviese como si fuese un relato como si estuvieses viendo un relato o un audiolibro ¿sabes? porque hay audiolibros que han tenido su versión de imagen pues sería más o menos lo mismo eso lo puedes hacer o puedes forzar contenido de humor por ejemplo Iván de Roma Eterna lo comentó en el diario S el otro día que si Marco Aurelio fuese tuitero si tuviese Twitter en la época de Marco Aurelio habría sido impresionante el nivel de manipulación social no era exactamente eso pero grosso modo si lo era entonces ¿qué podría hacer Iván de Roma Eterna? pues simular conversaciones de Twitter o de Whatsapp entre emperadores romanos y subirlo a TikTok porque es un contenido que tiende a la viralidad entonces te estás abierto abriendo posibilidades hacia otro tipo de público sí, Iván tiene tweets muy divertidos la verdad pues mira Iván si nos estás escuchando hazle caso a Alex ya hablaremos de cómo abrirte un TikTok no te preocupes Iván son mil euros la asesoría ves te hace descuento y todo si nos estás escuchando así que perfecto si alguien claro para aquí me es un millón de euros joder macho toma creo que tengo cinco en el bolsillo ¿tienes cambio? no 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 joder macho que exigente no bueno pues esto está bien por si las personas que nos están escuchando tienen un podcast también y quieren explorar esta vía que sepan bueno que también está ahí que al final acabamos todos pasando un poco por el aro la verdad y a nivel de pues eso de podcasters de momento está un poco un poco desierto por lo que he visto sí a ver es que es todo subirse al trending o sea tiktok funciona de subirse al trending entonces ¿qué cosas puedes hacer? lo que decía de Iván es una cosa pero por ejemplo ahora mismo se ha hecho viral un tiktok que es de un pavo que está haciendo así y tal y se viene muy arriba y la gente va editando partes sobre todo el mismo sobre todo el mismo pero se ha venido muy arriba y es como que te hace así y te pone un cuchillo otro cuchillo y te va haciendo una receta y el resultado final cuando Alex dice está haciendo así para los que nos estáis escuchando está moviendo los brazos para arriba y para abajo ¿vale? sí exactamente es un señor que mueve mucho los brazos en tiktok y van poniendo imagencitas allá donde va parando los brazos para hacer como que ese es el proceso de una receta de comida pero también te lo hace como el proceso de una receta de manejar un programa o sea si alguien quiere hacer un proceso de como Jack el destripador llegó a lo que llegó también puede hacerlo en tiktok y redirigir de ahí al capítulo de su podcast de Jack el destripador claro 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 bueno pues mira estamos lanzando muchas ideas así que queremos ver movimiento en tiktok queremos ser los los promotores de esta tendencia así que dale vidilla todo es todo es ser ingenioso exacto y tener poca vergüenza delante de la cámara bueno yo estoy sobre todo sobre todo lo último vale yo estoy intentando cosas me iré perdiendo un poco más la cabeza supongo a medida que voy evolucionando pero bueno estoy practicando así que las próximas semanas yo creo que irán saliendo cositas es que por ejemplo aquí ya me toca es que a más vueltas le doy más cosas se me ocurren pero sobre todo se me ocurren con el podcast de Iván porque ante todo yo soy historiadora del arte pero historiadora entonces a mí hay cosas que como persona que le gusta la historia me hacen mucha gracia y yo las pienso y digo guau que de puta madre tendría que hacerlo y perdón por hablar mal y es el caso de por ejemplo la chica esta que digo esperanza gracia que hace entre la versión de Estados Unidos y la versión de España pues a lo mejor ponte cuando te dicen o sea que eres el emperador trajano y te dicen que tu arco del triunfo para pasar se va a retrasar o cuando eres o cuando eres un niño en España y te dicen que tienes que desmontar tu cueva de cojines o sea son cosas que puedes hacer y a la gente de historia que es el target objetivo les va a gustar porque van a decir guau es cierto que tremendamente gracioso bueno ya depende de la gracia que tenga la gracia natural de cada uno pero como concepto gracioso pues sale podcast sobre todo de historia si nos estáis escuchando ir tomando notas vale y queremos ver próximamente vuestros tiktoks creativos humorísticos en la red vale bien gracias por escucharnos imagínate imagínate Iván desgranando todo un año de Roma con el señor que hace las recetas de los cuchillos gesticulando los brazos eso podría ser impresionante vamos a hacer un crowdfunding por favor Iván hazlo a ver le he puesto le he puesto una tarifa de mil euros exacto por cuatro por un montón de cosas que le he dado no puede tener queja es un pack el resto el resto de gente de temas que yo no controlo pues bueno ahí que innoven ¿sabes? ahí ya no tengo deformación profesional vaya tela vaya tela y mira pues ya para ir acabando es que quería dar un dato volviendo al tema este de tiktok music que decían porque todo esto lo están bueno lo han detectado porque han registrado tiktok registró una patente ¿vale? y entonces han saltado las alarmas entonces por lo que se dice y tal a nivel también de los de los royalties de los músicos en este caso comentan que durante el primer año los músicos se llevarán pues eso el 100% de lo que ganen y después un 90 para siempre por lo que he entendido un 90 para siempre no, no, no me hace gracia porque es lo que está haciendo Spotify con los podcasters y las suscripciones de pago pero ya está exactamente lo mismo vale pero ¿los porcentajes son tan altos? sí ¿del 90? sí exactamente los mismos porcentajes vale o sea se ponen en la misma mesa por así decirlo tú ten en cuenta por una parte Spotify quiere rivalizar con otras plataformas de podcast y los beneficios que puedan dar a nivel de porcentaje ¿con quién rivaliza TikTok? aparte de o sea tiene que estar jugando en la misma liga que Spotify pero después de que Twitch haya abierto lo de los porcentajes y demás ponte por caso ahora mismo son los son los músicos pero más adelante a ver qué es exacto y ahora mismo Twitch hay rumores de que van a bajar a un 50-50 a todos los partners a nivel de reparto económico de suscripción y los afiliados estamos en un 60-40 a favor de la plataforma que quien se queje por los porcentajes que se quedan las plataformas de podcast sobre todo en España no ha pisado Twitch no ha pisado Twitch preparaos preparaos que vienen bueno no 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 es un preparaos simplemente es un Twitch es mucho más masivo pero pero ya está sabes o sea entonces se permiten esos porcentajes pero que son porcentajes donde tú ganas una proporción bastante más baja yo siendo yo haciendo contenido en streaming y en YouTube si yo me abriese un podcast pediría a la gente que se suscribiese a través de plataformas de podcast más que que en mi Twitch que de Twitch porque me beneficia y que me dejen el Twitch y que me dejen el Amazon Prime en Twitch por ejemplo pero que las que sean de pago que me las den en el otro sitio vale 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 no no lo he hecho lo he hecho con Patreon por ejemplo y mucha gente lo hace con Patreon por lo mismo bueno interesante interesante o sea me gusta todo esto porque se nota que hay bastante movimiento en el sector y que la competencia cada vez más va a ser bueno va a haber más movimiento sobre todo y sí es interesante te obliga a estar despierto eso mola eso mola eso mola porque ya cuando cuando una industria se estanca vamos mal me mola me mola que salga más competencia que salgan más más ideas y como sobre todo hay como mucha gente joven involucrada pues eso creatividad a tope a tope totalmente es simplemente ir iterando ir probando cosas no tener miedo a probar y buscar actualizarse claro claro o sea porque porque ahora hay que buscar la profesionalización y buscar actualizarse sí de eso de eso que a veces las pruebas salen mal pero claro claro mira precisamente de esto hablaremos hablaremos otro día ¿vale? porque también lo encuentro lo encuentro un tema muy interesante pues nada Alex oye nada muchísimas gracias una semana más por estar aquí en el programa y bueno enseñarnos tantísimas cosas la verdad porque yo ya te digo estoy siempre aquí con la libretita tomando nota y bueno mejorando intentando mejorar un poquito también así que bueno también me toca a mí no pasa nada vale muy bien así que nada pues lo he dicho muchas gracias no te vayas si quieres pues eso escuchar la sección musical del programa así que hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao no te vayas no te vayas no te vayas